bueno pues ya estamos en toledo hoy nos esperan 80 kilómetros y 1500 metros así que vamos a calentar que hace fresco bueno pues ya tenemos nuestro dorsal para la toledo y maraton 107 vamos a aparcar bien la furgo y a preparar todo calentar un poquito y ya tengo ganas de salir a malio problema tengo el dorsal pero en la bolsa de corredor no vienen bridas y no tengo bridas eso sí una cerveza así que viene bueno pues colocamos el dorsal y como siempre me preguntáis que por qué lo llevo en un lado es porque en el medio llevo la cámara y entonces pues por no tapar el dorsal lubricamos bien la cadena y ya estamos listos para salir a rodar bueno vamos a calentar un poquito que en media horita estamos saliendo y arranca esta tercera edición de la toledo bike marathon la verdad que es una auténtica pasada salir a rodar con estos pedazos de paisajes que tiene esta ciudad tan histórica lo único malo es que tenemos cinco kilómetros o cinco kilómetros y medio neutralizados que bueno que aunque hay algún que otro repecho pues en la bajada la gente se pone nerviosa y quiere arrancar y adelantar por donde no debe en el mil kilómetros seis y medio arrancamos ya sin neutralizado por este camino en cuesta que ocurre que todo el mundo ahí tiene fuerza quiere colocarse y con las roderas pues más de uno patinó y tuvo que echar el pie a tierra joder como arranca hasta toledo baimar primera zona rompe piernas y es que arranca como veis en el perfil autométrico con muchas subidas y bajadas y es que la subida más larga pues no pasa de los dos kilómetros y medio aunque son subidas muy duras y unos senderos como veis muy disfrutones la verdad que bastante bien cuidados había zonas donde había algo más de tierra pero es que normal esto es el terreno es así pero estaban muy trabajados los los senderos y jueves que se habían currado un recorrido que a mí me sorprendió por completo yo no sabía que en esta zona había tantos senderos incluso alguna que otra zona más técnica que hizo que esta prueba se disfrutase aún más como veis pues senderos muy rápidos senderos con mucho flow muchos repechos había muchas marcas pero hay que reconocer que las marcas al ser pintadas en el suelo y esto se estierra pues cuando va pasando la gente eso se va tapando y llega a no verse bien de ahí se hubiese agradecido que bueno que igual una cinta cruzada de un color más llamativo se vería mejor pero como todos tenemos el track pues era fácil ir siguiendo el track sin ningún problema además si os fijáis aquí es todo monte bajo y no hay ni una sola sombra así que el día estaba perfecto para esta ruta porque hacía sol pero no demasiado y tampoco hacía fresco así que era un día perfecto para disfrutar estos senderos no vengáis en agosto de esta ruta a no ser que vengáis a hacerla de noche y con el foco porque esta zona ya os digo que hace mucho calor y no hay donde coger agua aquí nos encontramos una zona algo más técnica que lo tenías que conocer para no meterte en el agujero igual aquí y sirva como crítica constructiva igual había que haberlo marcado con antelación para ir con precaución vaya sendero está guapísimo con alguna que otra trampa carretera para arriba también hay que decir que muchos de los tramos son fincas privadas o sea que este recorrido no lo vais a poder hacer durante el año simplemente en la carrera aquí otro punto que me parece conflictivo una rotonda que hacemos en sentido contrario que aunque te aborillas por la parte de fuera ahí debería haber habido alguien de la organización y llegamos a lo que me parece la trialera más bonita y disfrutona a la entrada de toledo tenemos esta trialera que nos va a dejar justo a la carretera por donde hemos subido antes en la parte neutralizada pero como veis una trialera que se bajaba muy bien porque era piedra que no se movía pero bueno tenías que hilar fino sobre todo si no te lo conocías y ahora vamos a una parte que me pareció súper curiosa que entramos aquí a una parte militar y pasamos al lado de los tanques que estaban ahí colocados y la verdad que esta zona mola mucho y rodar entre estos pedazos de bicharracos pues impresiona bastante seguimos bajando y subiendo y bajando y subiendo y llegamos a zonas muy divertidas como éstas este tramo hay una parte que está incluso con peraltes que no pude grabar porque creía que había dado a grabar a la cámara pero no lo había dado a grabar entonces esa parte no está grabada pero es una zona pues como veis así de sendero con peralte con saltitos pues la verdad que una zona muy entretenida y con unos repechones muy pero que muy duros aquí estamos en el kilómetro 42 más o menos y como veis una zona de pino con senderos muy revirados y aquí ya no sé más ahí vamos encontrando con gente que estaba haciendo el recorrido corto ahora cogemos una parte de llaneo además una parte que se puede ir muy rápido íbamos en un grupo de cuatro que íbamos dándonos relevos y entre los cuatro y dando relevos pues la verdad que se hacía bastante a menos y a una velocidad crucero muy buena por toda esta zona así que íbamos encontrando gente paseando o gente montando en bici porque hay que recordar que todo el recorrido no está cerrado que hay que respetar las normas porque nos podemos encontrar gente y aquí es donde empezaba la subida más larga que íbamos a hacer en toda la prueba y más ahora que habíamos pasado el meridiano de la prueba y es que aquí ya empezaba a apretar bien el calor ya acabamos la subida pues una pequeña bajada otro repecho duro y una bajada muy larga que nos iba a dejar en Toledo Toledo by Marathon finiquita vengo cao 3 horas 18 he hecho puesto 16 general y sexto master 40 pero madre mía como anda esta gente iba en el segundo grupo y era imposible coger a los delante íbamos al límite no podía ir más rápido el recorrido un recorrido muy divertido con mucho recoveco que había que estar atento para para no colarte que aunque estaba bien marcado es cierto que en alguna zona pues se agradecería a alguna marca que se viese mejor como cinta cruzada o algo así pero en general bastante bien marcado un recorrido menos mal que me traje la hoy que la gente me decía que la rígida no no he agradecido venir con la hoy que te da un plus de seguridad aunque te penalice un poquito el peso que tampoco es tanto pero pero bueno ahora recovery a recuperar a comer que ese es otro fallo hay hamburguesa del madonna y no hay hamburguesa sin gluten ni cago en la leche menos mal que te dan un vale que si te gastan 9 euros te dan otra hamburguesa así que tendré que ir a por un menú sin gluten y que me den otro porque vengo con un hambre que no veo geles 4 gelacos de 226 que me los he traído para acá para tirarlos a recuperar que tengo una barrita de recobre pero ya tenemos toledo va en maratón conseguida a recuperar que la semana que viene tenemos desafío cerro batallones